El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 23 de Marzo, del Libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observadlos y cumplidlos, pues esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán, Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Pero, ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Alabada a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Demos gloria a nuestro Dios. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Demos gloria a nuestro Dios. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Demos gloria a nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anunció del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasará en el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo este recorrido de la cuaresma, que es también el eco de acompañar al pueblo de Israel por su desierto antes de llegar a la tierra prometida. Hoy la lectura del Deuteronomio y el texto del Evangelio nos invitan a pensar en uno de los grandes dones o regalos que Dios dio al pueblo de Israel en su caminata por el Éxodo. Y fue el regalo de la ley, de los preceptos. Israel comenzó a ser el pueblo de Dios, no cuando salió de Egipto, no cuando se instalaron en Canaán la tierra prometida, sino cuando acogieron la ley divina en el Sinaí. Eso los hizo pueblo de Yahvé. Y por eso en el texto del Deuteronomio, Moisés recuerda al pueblo como esos mandatos, además de hacerlos el pueblo de propiedad de Dios, engendra para ellos muchas cosas buenas. Si los aceptan, si los aman y si los cumplen. Lo primero que dice es, no olviden cumplir todos estos mandamientos y de esa manera tendrán vida. Serán un pueblo sabio e inteligente y poseerán esta tierra por siempre. Esas tres garantías las da el cumplimiento fiel de los preceptos divinos. Que la vida tenga sentido, tener sabiduría e inteligencia para la labor y garantizar la posesión de una tierra sin fin, en el caso nuestro, del cielo. El pueblo de Israel abrazó los mandamientos porque los aprendió como tenía que aprendérselos, en carne propia. A lo largo de la historia de la iglesia, de nuestro catecismo, pues en algunos momentos hemos cometido errores involuntarios, sobre todo de omisión. Y la gran mayoría de nosotros nos aprendimos los mandamientos mal, nos los aprendimos recortados. Por un esfuerzo de sintetizarlos, se le amputaron elementos que eran básicos para creerlos y vivirlos. Y cuando todos recitamos los mandamientos arrancamos, primero amar a Dios sobre todas las cosas, segundo, tercero y vamos de seguido hasta el último. Y hay un encabezado en el texto de los mandamientos, Éxodo 20 o Deuteronomio 5, que es fundamental. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te liberó de la esclavitud de Egipto. Por eso cumple estos preceptos y mandatos y comienza todo el elenco de los mandamientos. ¿Por qué es importante el encabezado? Porque el pueblo experimentó cómo su Dios lo liberó, cómo su Dios lo sustentó en el desierto, cómo su Dios lo salvó. Y después de haber tenido experiencia de ese Dios salvador, ahora abrazan con alegría los preceptos y mandatos. A muchos de nosotros nos tocó cumplir mandamientos y de pronto a lo largo de la vida saber quién era Dios. Y es muy maluco, incómodo y es pesado obedecerle a quien uno no conoce. Y llena de alegría obedecerle a quien uno conoce y ama. Y por eso en este texto del Deuteronomio, Israel delante de los pueblos paganos sacaba pecho y decía, ¿Qué Dios está tan cerca de los hombres como lo está llave de nosotros? ¿Cómo nos amará el Señor que nos dio mandamientos para protegernos? Se sentían orgullosos de sus mandamientos. Hoy muchos hombres y mujeres de fe piensan que los mandamientos son un cerco que limita la libertad, que son cargas innecesarias. Y tienen razón de creerlo así porque no han tenido la experiencia con el Señor, que los haya salvado, que los haya liberado, que haya estado en su vida. Pero quien tiene la experiencia con el Señor ama esos preceptos porque saben que el objetivo de esa ley es protegerlos. Y Dios los redactó según la mentalidad que tenía el pueblo en su momento. El pueblo era un niño en el conocimiento de Dios. Y por eso los mandamientos están formulados casi todos como prohibiciones. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Así como muchos de ustedes formaron a sus hijos pequeños. No corra que está liso, no se asome por la ventana, no meta la mano en el ventilador. Y esas prohibiciones no era para que sus hijos sufrieran. Era lo contrario, les prohibían para que no se hicieran daño. Eso hizo Dios con el pueblo de Israel. Prohibirles muchas cosas para que no se hicieran daño. Porque tenían mentalidad de niños. Cuando el pueblo evoluciona, en el conocimiento del Señor, en su experiencia de fe, entonces llegamos al Evangelio de hoy. No vine a abolir la ley y los profetas. Eso sigue intacto, sigue vigente. Yo vine fue a darle plenitud. Lo que hace el Señor es cambiar la forma de presentar los preceptos. Ya no prohíbe, ahora promete alegría y felicidad si se cumplen muchas realidades que Él nos va a decir. Por eso ese capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, conocido como el gran sermón de la montaña, lo que hace el Señor es renovar esa ley antigua en la forma de presentarla, sin abolir ningún precepto. Y aquí lo dejan claro en lo que escuchamos hoy. Toda esa palabra se va a cumplir. Primero se acabará el cielo y la tierra, antes que se cumpla hasta la última tilde o coma de la ley. Y lo segundo interesante que dice el Señor es, en la Escritura y en la ley del Señor, todo es importante. Yo no puedo seleccionar aquello que me gusta y soy capaz de vivir, y hacer a un lado aquello que Dios me exige, pero me queda grande. Yo no puedo hacer eso, porque es la totalidad. El que viola un solo precepto de la ley, aunque sea el más pequeño, ha violado la ley entera. Y por eso en el seguimiento del Señor y en el cumplimiento, pues no funcionan las cosas por porcentajes, como piensan muchos de nuestros fieles. Bueno, son 10 mandamientos, yo estoy cumpliendo 7, bueno, gano el año y no es así. Si no está cumpliendo 3, los violó los 10, porque con el Señor o es todo o es nada, o es conmigo o contra mí. Esa es la gran exigencia del Señor, esa es la plenitud que Él viene a darle, que nos esforcemos por ese nivel de perfección. Ahora bien, el hecho de que yo, hoy por hoy, no esté cumpliendo alguno de los preceptos de la ley, eso no me autoriza para enseñarlos recortados a los demás. Por eso dice, hay de aquel que los enseñe omitiendo alguno de los preceptos, aunque sean los más pequeños, será el menos importante en el reino de los cielos. La ley hay que presentarla y enseñarla como es, aunque el que está enseñando todavía esté luchando con algunos de esos preceptos para vivirlos, pero tiene que enseñarlos como Dios los manda. Esa es la tarea que todos tenemos como evangelizadores, desde el padre de familia, pasando por el educador, llegando hasta el Papa. Todos estaban llamados a enseñar la ley como es. Y si uno no lo está cumpliendo, pues uno que está hablando, pues es el primero en sentirse interpelado y movido a crecer en el seguimiento del Señor. Siempre la palabra de Dios será el mejor camino de santificación y de salvación. El tiempo de cuaresma es un tiempo para volver a empaparnos de la palabra, para volver a ser de la palabra como la brújula que oriente nuestra vida para no perdernos. ¡Gracias!